Muy bien, para guardar un archivo en el documento de Word es exactamente lo mismo cada vez que vamos a guardar. A mí me aparece en la cinta de hasta arriba de mi computadora la palabra archivo. Puede ser de que a ti te aparezca a la par de inicio. Es exactamente los mismos pasos, no te preocupes. Presionamos la palabra archivo. Luego me aparece esta ventana con varias opciones y le damos clic en guardar como. Me aparece esta ventana, tenemos que llenar los campos, dice guardar como. Escribes tu nombre, apellido y tu clave. Luego en ubicación siempre, siempre, siempre lo vas a guardar, le das clic a las flechitas en el escritorio. Siempre, siempre, siempre porque a la hora de subir este archivo a la plataforma de T-Book se nos va a ser mucho más fácil el encontrar el archivo. Le damos clic en guardar y listo, nuestro documento ya está guardado. Gracias. Gracias.